Desde pequeño me gusta cantar a todo pulmón. Cerelac me lleva el compás. Mi mamá me decía, ¿será que este muchacho no se cansa de jugar a la pelota? Le damos Cerelac con melón, por favor. Y es que Cerelac me acompaña siempre. Y si es con fresa, mejor. Ese rico sabor que te hizo bien de pequeño, te hace bien de grande. Busca en tu kiosco más cercano el DVD con nuestro concierto en edición única. Solo por pocos días. Energía con sabor. Cerelac, todo lo bueno del cereal.